La propuesta denominada Ley General de Gestión Integral para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático será introducida en el primer semestre de este año 2017 por la Alianza Nicaragüense de Cambio Climático que aglutina a más de 50 organizaciones ecológicas. La iniciativa que fue dada a conocer días atrás se ha trabajado desde el año 2015. Es una propuesta con una perspectiva de sociedad civil, que se presenta ahorita de manera formal a diferentes sectores que fueron convocados para este foro. Dicha propuesta ha venido siendo trabajada desde el año 2015 y ha sido sustentada por un sinnúmero de procesos, entre ellos procesos territoriales donde hemos consultado a diversas comunidades del territorio nacional, por ejemplo en el Caribe Sur, en el occidente del país, en el Pacífico Sur del país. Hemos consultado esta propuesta y han surgido aportes elementales basados en las necesidades e intereses de estas comunidades que son altamente vulnerables al impacto del cambio climático. Entre los ejes principales que contiene la propuesta está el principio de precautoriedad, que se refiere a que cuando exista riesgo de daño grave o irreversible sobre el medio ambiente o la salud humana, se desplieguen medidas para su prevención. Nosotros aquí en la ley proponemos que cuando exista una amenaza inminente en el país, por ejemplo, asociada a cambio climático, aún existan o no evidencias técnicas y científicas, sea declarada una emergencia nacional climática. La iniciativa se concentra además en el principio de inclusión y participación ciudadana, así como en la creación de un comité de cambio climático que haga vigilancia y proponga medidas alternativas para adaptarse a los cambios del clima. Ese comité estaría coordinado por instancias gubernamentales. La propuesta fue elaborada por una comisión especial de la Alianza Nicaragüense de Cambio Climático que recibió ideas de otras organizaciones ambientalistas y civiles.